Bienvenidos todos una vez más al venezolano. Hoy vamos a conversar con Wilmer Azuaje, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado Barinas, expreso político del régimen venezolano y presidente del Observatorio Venezolano para la Protección de los Derechos Humanos. Bienvenido, diputado Wilmer. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Saludos. Gracias por invitarme a tu prestigioso programa. Muchísimas gracias, diputado. Sé que ha tenido muchísimo trabajo desde la semana pasada porque usted estuvo en la Corte Penal Internacional en La Haya y entregó un informe o expediente relacionado con la Operación Gedeón o la incursión marítima de Macuto, como se llamó en algunos medios de comunicación, que ocurrió en mayo 2020. Diputado, una pregunta central. ¿Cuáles son los principales hechos que usted documentó y entregó en la Corte Penal Internacional sobre la Operación Gedeón? Bueno, sí. Nosotros hace aproximadamente cinco días estuvimos en la Corte Penal Internacional donde tuvimos este expediente amplio con elementos criminalísticos, pruebas irrepatibles, donde estamos exigiendo justicia y, sobre todo, la verdad de los acontecimientos. Un grupo multidisciplinario de hombres y mujeres, después de haber escuchado los audios de Diosdado Cabello, donde manifiesta que la Operación Gedeón, ellos la tenían controlada desde su principio hasta su fin, que inclusive hasta logística le mandaron parte de ese audio. Y, posteriormente, el de Jorge Rodríguez, el de Jorge Rodríguez y el de Jorge Rodríguez y el Ministro de Relaciones Interiores, empezó el análisis nuestro, empezó la investigación, ser irresponsable, donde nos comunicamos con algunos funcionarios, nos dieron los elementos criminalísticos, como fotografías, videos, testimonios y audios. Después que nosotros recopilamos toda esa información, nos dimos cuenta que Maduro, bajo la dirección de Diosdado Cabello, montan un falso positivo en Venezuela. ¿Para qué? La gente dirá, ah, pero ¿para qué el falso positivo? Bueno, sencillo, para llamar la atención del mundo de una presunta invasión extranjera dirigida por los Estados Unidos, Colombia y la oposición. Ahí es donde nosotros nos dedicamos a investigar con mayor profundidad y con seriedad, porque estas son cosas que uno tiene que entregar a la Corte Penal con mucha responsabilidad, porque se trata de la Corte Penal Internacional, no es cualquier juego. Entonces, nosotros nos dimos cuenta, bueno, aquí hay una simulación bien hecho punible. Jorge Rodríguez habla que lo estaban esperando y lo tenían satelitalmente en el momento que llegaron. Y si ellos llegaron a las costas venezolanas, tal y como lo dicen ellos, no lo dice Wilmer a Suárez. ¿Cuál era la necesidad de haberlos torturados, masacrados, como lo hicieron? O sea, no había la necesidad. ¿Sabes qué es triste, hermano? Mira, que tú llegues en una lancha, te golpeen, te arrastren y después te asesinen. O sea, estamos peleando con una organización criminal. Yo se lo decía a inclusive a grupos de la ONG en Holanda. La pelea que llevamos los venezolanos no es ni siquiera política ni ideológica, porque esto no es un problema de derecha o de izquierda. Esto es un problema de una organización criminal inquistada en Venezuela contra un pueblo que fueron capaces de montar una simulación de un hecho punible. Y lo estamos demostrando. Una lancha que tiene más de 700 impactos de balas. Y si tiene 700 impactos de balas, tal y como lo establece acá la fotografía del mismo CPC, aquí están todas las fotografías y todas las evidencias. Ellos hablan que estaban apostados, por cierto, acá, porque esto hay que mostrárselo a la gente para que la gente saque también sus conclusiones de la verdad de las cosas. Y supuestamente el enfrentamiento fue un plano superior y un plano inferior y la lancha está acá. ¿Por qué la lancha tiene todos los indicadores de frente? Inclusive, si la lancha está aquí, tal y como lo señala este funcionario, la lancha está en un plano inferior, ¿por qué la lancha representa impactos de balas por debajo también? O sea, mira esta gráfica, mira donde le llega el agua. Y esto no son fotografías de Wilmer, estos son del mismo CPC. Entonces, o la lancha estaba adentro o estaba afuera. O, como lo dijo Jorge Rodríguez, que se bajó Pantera y le disparó al Fai y el Fai los disparó. Entonces, si vienen las cinco personas, eran seis, dentro de la lancha, dentro de la lancha, primero yo nunca decía en la cantidad de personas. Bueno, dijo Diosado Cabello que eran ocho. Y un periodista me dice, mira, ¿cómo escucha el audio de Diosado? Habla de ocho. El ministro habla de nueve. Jorge Rodríguez, él. No, la verdad es que no fueron tan responsables. Decirle a Venezuela, le decimos, mira, fueron seis personas. Estos son los nombres. Haciendo unas cosas transparentes, ¿no? Yo modificé. Y esta fue la foto del mundo. Mira, esta foto no se puede olvidar. Porque ellos mismos se encargaron de utilizar todo su poderío comunicacional para decirle al mundo que nos querían invadir. Pero, en esta foto están los tanques azulitos de gasolina. O sea, donde presuntamente vendía la gasolina para trasladar esa lancha. Ningún tanque azul representa un impacto de bala. Y pudiste observar la lancha, todas las 700 impactos de bala que tenía. O sea, la lancha recibió disparos y los tambores no recibieron disparos. Ahora, diputado, ¿cómo tiene usted todo este material probatorio de investigación? Esa es una pregunta que nace también. Usted tiene un material, de hecho, son fotos originales periciales que usted consignó, según tengo entendido, en la Corte Penal Internacional. ¿Cómo tuvo usted toda esta información original? Mira, nosotros tenemos, todavía en Venezuela, crean hombres y mujeres honestos. Y yo te puedo hablar que más del 60, 70% son personas apegadas a la Constitución y a la ley. Y ellos saben, la sistemática de violación de los derechos humanos que ha sucedido. Y el año pasado, ellos me dieron a mí las pruebas de Oscar Pérez, que yo también introduje en la Corte Penal Internacional. Y ellos dijeron, Will me está investigando este caso con su equipo, vamos a hacerle llegar la fotografía. Y me trasladé desde Estados Unidos hasta Bogotá y Bogotá-Cúcuta. En Cúcuta sostuve una reunión de casi aproximadamente 15, 20 días con las personas que me entregaron todas las pruebas. Yo dije, es que lo que es una masacre brutal. O sea, ellos montaron un falso positivo, demostrándole al mundo, diciendo al mundo que lo iban a invadir. Mira, esta gráfica, ellos la sacan por la mitad. Pero quiero ser visto lo que hay aquí al lado. Un cuerpo. Son imágenes sensibles. Entonces, la colocación simétrica, inclusive de las imágenes. Mira, te voy a mostrar imágenes fuertes. No sé si pueda mostrarlas. Sí, a ver. Mira, esta como queda. Una colocación simétrica de un cuerpo colocado después de fallecido. Mira este otro cuerpo. Otro cuerpo donde lo colocan por encima. Inclusive, aquí hay una caja de cartón y no tiene rastros de sangre. Y él sí tiene impactos de balas de próximo contacto, que son los famosos disparos de quemarropa. O sea, les pegaron la pistola, los arrodillaron, los torturaron, los arrastraron y después los asesinaron. O sea, es una organización criminal. Y cada fotografía no presenta a su lado armamentos que ellos presuntamente hubiesen obtenido alrededor. Y si ellos hablan de un enfrentamiento, disculpame, de un enfrentamiento de estas armas de estos tres también. Hombres que andaban en chores, hombres que andaban en calcio. Mira, ¿dónde están las armas acá? No existen las armas. Ellos hicieron un montaje. Usted sí, exactamente. De hecho, usted lo dice allá en el informe, que hay una simulación de hechos, ¿no? Creo que hay como un montaje, ciertamente. Diputado, y concretamente los delitos que usted revela y documenta en ese informe, a resumidas cuentas, ¿cuáles hay delitos de lesa humanidad? Porque según usted está señalando, hay tortura, ¿cierto? Hay asesinato, además a quemarropa, ¿no? Porque eran con una distancia muy corta, son de proximidad, correcto. Entonces, en conclusión, diputado, ¿cuáles son los delitos que usted denuncia en ese informe que nos está presentando el venezolano? Nosotros le estamos demostrando a la Corte Penal Internacional, que hace años, por cierto, hemos estado introduciendo distintas documentaciones, que hay un patrón de conducta por parte de la organización criminal. ¿Cuál es el patrón de conducta? Uno, del enseñamiento que hay hacia la disidencia. No solamente es persecución, encarcelamiento, tortura, sino estos asesinatos. Y también, dentro del patrón de comportamiento, estamos demostrando a ellos que ellos utilizan el famoso tiro doble taque, el tiro en el pecho. Entonces, esto es, francamente, la violación sistemática de los derechos humanos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Justicia y la investigación, no solamente de esta gran masacre, que, por cierto, cuando doy los nombres de las personas y muestro las fotografías en Colombia, es triste escuchar a una madre decir, Wilmer, yo no sabía que mi hijo estaba ahí. Mi hijo estaba en Colombia. La esposa de otro. Después de cuatro meses, yo buscar a mi esposo, lo veo tirado a una piedra, arrastrado, como le dispararon. Y mira esta, mira, mira esta fotografía. Mira esta, este tipo de, este, escoriación. Es blanca porque no había circulación de sangre. Ya había fallecido la persona con todos esos impactos. Pero vas a ver estas escoriaciones postmortes. Mira, mira los glúteos de esta persona. Había que, había flujos sanguíneos y se raspó, o bueno, lo arrastran, 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 las torturas, y se evidencia donde esta persona que tiene varios impactos de bala, a la, bueno, su fulano, desde la escoriación que tenía el otro blanco, bueno, ya fue arrastrado, muerto, ya era un cadáver, lo arrastran, quedaban las peladuras blancas, pero mira esto. Entonces, son evidencias criminalísticas irrebatibles. Es como digo yo, mira, es un ejercicio de tantos estudios que se le han hecho por si estos estudios bien serios y responsables, estudios científicos, peritajes a la fotografía del original, sino que, 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 que vale lo que estamos viviendo los venezolanos. Claro, o sea, no va a seguir llevando material a las instituciones. Hay que seguir llevando material. O sea, porque tenemos que seguir demostrando que eso no tenemos. Diputado, usted en una declaración a los medios señaló que para la elaboración de este expediente, de este informe que nos está describiendo, contó con la ayuda del gobierno colombiano, ¿eso es cierto? Por supuesto. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Después que obtenemos todo este material criminalístico, fotográfico, nosotros nos reunimos con parte del gobierno de Colombia, porque necesitamos el apoyo de los médicos forenses de Colombia, es normal. O sea, necesitamos que ellos nos den un informe de instituciones serios y responsables. ¿Para qué? Para elevarlo a la corte penal. No solamente es con la, con, con el gobierno de Colombia. Tengo también mi equipo de hombres y mujeres que nos puedan los nombres, patólogos, criminalistas, que ellos me han dado también el informe. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? De una manera serios y responsables, que varios medios me decían, ¿pero por qué no sacaste esas fotografías? Hace tiempo, porque usted la tiene ya hace tiempo, esas imágenes. Sí, sí, pero porque es que necesitamos, es para buscar la reconstrucción de los hechos, la verdad, la veracidad de todo. Yo no puedo, con la foto de Oscar Pérez, yo duré, desde el 21 de febrero, un día antes de la famosa ayuda humanitaria que íbamos a, 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 a Venezuela, a mí me las entregaron esa vez. ¿Y cuánto tiempo esperé? 11 meses, 11 meses, 11 meses. Más bien ahorita, esperé 4 meses. La investigación fue rápida. Como tengo otros expedientes, que es el caso del concejal Albán. Ya yo tengo la fotografía y los videos de lo que le pasó al concejal Albán, que ya se lo, hoy por cierto, se lo mostré a los grupos parlamentarios acá en España. Y les dije, estas no las he sacado todavía de los medios. Como no he sacado lo del Capitán de Costa Aérea, como no he sacado la masacre de Pistárez. Tengo muchos expedientes que los voy, que en reuniones se los puedo yo a ellos ir mostrando, pero todavía no puedo ser irresponsable de mostrarle a los medios de comunicación hasta no tener todo del asunto. Mira, otros elementos criminalísticos son así, 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 con todo. Como lo estoy haciendo con este expediente, de una manera muy seria. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Necesitamos el apoyo de Colombia para verificación si es cierto lo que mi equipo me manifiesta. Cuando ellos ven las fotografías, claro, se le hicieron firmar también la confiabilidad, la documentación, porque nadie sabía que nosotros lo teníamos. Bueno, solamente una parte del gobierno de Colombia, y ellos firmaron el grado de confiabilidad, la documentación, y se levantó también otro expediente, y se coincidió en todo. Y además, como se ha dicho, algunos funcionarios, por lo menos en los Estados Unidos, dicen, bueno, es que las fotos están hablando. El que es criminólogo, el que sabe algo de criminalista, por lo menos un poquito. Cuando ve la foto, dice, estos muchachos fueron masacrados. ¿Y lo que yo digo? Sí, lo escucho, lo escucho. Si eso hubiese sido algo dirigido por la oposición, los Estados Unidos y Colombia, ¿cuál era el problema de haber hecho las cosas como realmente tiene que ser un gobierno serio y responsable? Mira, se detuvieron. Porque tenemos ya... Estas son las personas que iban a invadir a Venezuela. Estos son los nombres, estos son los células, trabajan en eso, no nada de eso hicieron. Inclusive, cuando sucede cualquier delito o homicidio, se tiene que guardar bajo custodia las presuntas armas o cualquier elemento criminalístico tiene que estar guardado bajo custodia. No, en un programa del marzo dando, y del mismo programa nos muestran esas pruebas, así como si nada manipularon todo, porque fue un falso positivo. Lo que pasa es que aquí en España y en los Estados Unidos no saben lo que es un falso positivo. Esos son términos que se utilizan en Colombia, nace en Colombia, y los venezolanos podemos conocerlos. Pero eso se habla desde un montaje. ¿Cómo hicieron un montaje perfecto? Diputado, ¿cuántas denuncias y expedientes ha consignado usted en la Corte Penal Internacional denunciando el régimen de Nicolás Maduro? ¿Este es el segundo o el tercero? Porque el primero fue justamente la masacre del Junquito. ¿Es así? Sí, totalmente. Nosotros introducimos lo de la masacre del Junquito, los estudiantes, y el caso mío también que lo introduje por la violación que me hicieron de los... Sí, se pudiera decir también sistemática de derecho humano. ¿Por qué? Porque me ganaron la inmunidad en el 2010 y en el 2017. Y en el 2014 me secuestraron. Y en el 2009 asesinaron a mi hermano. Y es una persecución constante. Entonces, llevé mi caso también para pedir protección a la Corte Penal Internacional y, bueno, esta es la fecha que no he sido notificado, pero sí fui notificado a las 24 horas sobre el caso de Gedeón. Esto sí me notificó ya. ¿Quién le notificó? ¿Quién lo recibió en la Corte Penal Internacional? ¿Habló con la Fiscalía de Souda? ¿Estaba la hermana de Tarete, la Xami? No, 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 no. No, me recibió unos técnicos la información y el resto se manda por correo. Por correo donde se manda la información, porque es bastante grande y es delicado. Pero sí, se le presentó unas fotos en Prendrai a unas personas ahí de la Corte Penal, de la cual nosotros solicitamos que, por favor, se nos responda. Así fueron recibidos todos. Y ellos, bajo el artículo, creo que 50 años, ahí tengo el correo, tengo que meterme el correo del Estatuto de Roma. No recuerdo el artículo, discúlpame, por favor. No estaba preparado para esto, que me preguntan eso. Ellos dicen, nos damos por notificado. ¿Qué dicen los notificados? Wilmer, esto nunca había sucedido. Ni siquiera se han dado por notificado. No, por el caso que hace unos casos allá y nunca se dan por notificado. De verdad que hay que reconocer el trabajo que quiere emprender ahorita la Fiscalía. Yo creo que también es parte de la presión internacional, del expediente que armó la comisión de la ONU sobre los dictámenes que han comisionado de los derechos humanos, en mayor redundancia. Y sobre todo, las fotos como esta, mira, que es muy delicada mostrar. Mira cómo tiene los impactos de bala. Sí, ya podríamos. Diputado, pero usted... Y a lo mejor ellos evaluaron esta foto, evaluaron esta foto, vieron todo y dijeron, bueno, ahí nunca hubo un enfrentamiento. Y luego fue una masacre. Una masacre en nosotros. Una masacre y de verdad que es triste lo que le pasó a esas personas. Y es nuestro deber, como luchador de los derechos humanos, defensor de los derechos humanos, visibilizar estos casos. Y más allá de visibilizarlos para que el mundo lo conozca, es solicitarle a las instituciones internacionales como justicia. Nosotros no confiamos en la justicia venezolana porque no tenemos cómo defendernos allá. Una justicia secuestrada. No hay la independencia de los poderes. Y es por eso que nosotros, como miembros firmantes, nos obliga a nosotros a asistir hasta allá. Diputado, cuando estuvo en la Corte Penal Internacional, tuvo la oportunidad, porque yo conozco de primera mano de algunos denunciantes que cuando van allá al Tribunal de la Haya o tienen una audiencia con la fiscal Benzouda, incluso está presente la hermana, porque es importante recordar a la audiencia, que la hermana de Tarek, el Aysami, Aifa, el Aysami, es representante diplomática de Venezuela entre la Corte. ¿Tuve la oportunidad? ¿Estuvo? ¿Usted la vio cuando estuvo o no? No, 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 no. No estuvo. No estuvo. Ni tampoco tuve la oportunidad de hablar con la fiscal principal. Tampoco. Tampoco. Para eso existen personas que reciben eso o se hace por correo. O sea, eso tiene muchos mecanismos. Sí, sí, claro. Y cómo accesar a la Corte Penal Internacional. Lo importante de esto es que ellos se dieron por notificado. Sí, sí, claro. Eso es un avance. Lo que nos está diciendo. Sí, sí, claro. La respuesta. Sí. Diputado, ¿usted está en el exilio desde cuándo? ¿Usted no vive en Venezuela desde hace dos, tres años? Dos años y pico. Que me dan orden de captura de nuevo, después que salgo de la cárcel. Y justamente, todo Venezuela sabe que me practicaron un secuestro. Me presentaban a los tribunales los 113 días después de la violación sistemática, completa de los derechos humanos. Un secuestro es lo que tenía yo. Y al año y medio es que me dan la supuesta libertad, entre comillas, por un delito que nunca cometí. Y me dan ciertas medidas cautelares donde no puedo hacer ni siquiera salir a hacer recorrido. Hice varios recorridos y me dieron otra vez orden de captura y tuve que salir de Venezuela. Pero salí de Venezuela al exilio, fue a trabajar. A dedicarme a lo que tenemos que dedicar a los que estamos exiliados. Y en eso es que estamos nosotros, en este momento, trabajando en función de llevar la verdad al mundo. Que muchas personas dicen, mira, ¿y hasta cuándo más papel es para la Corte Penal, para esas instituciones? Mira, Acá Estoy en España. No muchos saben. Pero el ciudadano como tal, y lo pude evidenciar cuando traje la fotografía y el expediente de Oscar Pérez, que estuvo en la universidad acá a los terceros, que dio una charla sobre los derechos humanos, eso fue hace un año. Y los estudiantes no sabían nada de lo que pasaba en Venezuela. Y nosotros a veces creemos, los venezolanos, que el mundo sabe. Porque adicando todos los días a hacer ese trabajo, agradecer a usted a los medios de comunicación, en difundir, porque la maquinaria que mantiene mediática el mismo régimen criminal es brutal en todos estos países. Aparte que hay gobiernos complacientes, porque es la verdad, lo dije yo, lo dije en el Parlamento de España, lo dije, mira, hay gobiernos complacientes, como por ejemplo España, que es muy pasivo, aquí es donde ellos guardan el dinero, y lo dije el año pasado, y lo dije el PP, mira, hace un año yo dije, entonces, no se verificaba la veracidad, mira, de tantos millones que intrusionan acá a España. Ah, bueno, vengo otra vez al año siguiente, y vuelvo a decir lo mismo. Entonces, tenemos que ejercer mayor presión contra ellos, contra el régimen. Sí, y usted además se ha reunido con diputados, en los contactos que tuvimos el viernes en España, donde usted se encuentra, ha sostenido encuentros con eurodiputados, ¿es así? Un poco presentándoles, según infiero, los resultados de su investigación. Claro que sí. Mira, nuestra responsabilidad no solamente era ir a Laya, en la cual tuvimos una reunión con ONG, allá en Laya, tuvimos un intérprete, y le mostramos a ONG Laya de lo que pasaba en Venezuela, y muchos desconocían. Esa es la verdad. Me he trasladado hacia Bélgica, donde tengo una reunión con un grupo de parlamentarios importantes, del PP, y otros amigos, demuestro también el informe, la presidida, el señor Leopoldo, que es parlamentario, y se quedan sorprendidos. Digo, mira, yo quiero que la Unión Europea se discuta, los parlamentarios, los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela. Posteriormente, tuve reunión en Bélgica con ONG también, que es importante, en enlace con ellos, teníamos el intérprete también, la embajadora, y llegué acá a España, porque hay que ir para Suiza, no puedo ir por las condiciones de COVID, me acuerdo, esto ha costado bastante, de verdad, de tren, en tren, en llegar a un sitio, para llegar yo a Suiza, tengo que durar 12 días en un hotel, para poder salir, entonces dije, bueno, vamos a terminar aquí en España, y dejaremos eso para cuando las condiciones estén mejores. Sí, diputado, ya para cerrar este contacto, usted ha sido un denunciante estelar, también en relación con el enriquecimiento ilícito que se señala, contra la familia del presidente difunto Hugo Chávez, tenemos varios meses los venezolanos que desconocemos sobre el paradero, o qué está haciendo los padres del difunto presidente Hugo Chávez, qué sabe de la familia Chávez. Mira, en aquel tiempo, cuando denuncié, por cierto, en el 2007 y 2008, hace que 12 años, denuncié de tanta, el enriquecimiento ilícito, y con pruebas, porque siempre me he caracterizado, dentro de mi responsabilidad, y objetivo, es mostrar las pruebas, mostrar la documentación de la finca, los registros, porque esa es la, esa es la cedera que nos da a nosotros como políticos, pero de ahí para acá, no he sabido de verdad, no ha sabido, no ha sabido nada de ello, no sabe de ello, ni siquiera del maestro, de nadie, no, no hay más que estuve preso, después en el exilio, pues he tenido un cierto divorcio con mi estado, o sea, con las cosas que van pasando, uno se entera de lo que pasa, que es normal, cotidiano, que si no hay luz, no hay agua, no hay gasolina, y se entera de todas esas cosas, pero a profundidad de la corrupción, no tengo información. De acuerdo. Y si tuviera la investigación, y si lo dijese, lo dijese con prueba. De acuerdo, bueno, ya para terminar, le verá que le agradecemos, diputado Wilmer, por haber compartido con nosotros, en el venezolano hoy, en esta transmisión especial, con Wilmer Azuaje, diputado de la Asamblea Nacional, por el Estado, Barinas, diputado en el exilio, nos habla desde España, son exactamente ya la noche, muy tarde en la noche en España, diputado, para que se despida, por favor, de la audiencia del venezolano. Bueno, agradecerle a ustedes, por el trabajo que también están haciendo, no hay que difundir, todo el mensaje, que estamos emitiendo acá desde España, y no es fácil, yo sé que el trabajo que ustedes no es fácil, porque el bombardeo que ellos tienen, mantienen también, el régimen, es bastante brutal, el daño psicológico que han cometido los venezolanos, es bastante grande, pero mientras que tengamos esas ventanitas, así como la de ustedes, la de todos los medios, bueno, vamos a seguir difundiendo la verdad. Ellos trataron de callar esto, ya hoy, gracias a Dios, y a ustedes los medios, está el mundo enterándose de la verdad, pero esto no queda aquí, esto hay que seguir, esto hay que seguir, hay que seguir con la fe, puesta en Dios, que la fe sea inquebrantable, ni en la cárcel, yo perdí la fe, ni en la cárcel, y sé que Dios de vano está guiando en este camino, o que por algo nos llegan todas esas pruebas, porque es que Dios quiere que se haga justicia, y utiliza al hombre como instrumento, y aquí estamos nosotros, guiados por él, para que se haga justicia en Venezuela, muchas gracias a todos los televidentes venezolanos, muchas gracias a ustedes, de verdad, y bueno, seguimos trabajando desde acá, desde el exterior, con mucha responsabilidad, con mucha objetividad, y bueno, para adelante pues. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias diputados, y a ustedes, a la audiencia del venezolano hoy, ya saben, por acá, lunes, miércoles y viernes, por toda la cadena del venezolano, en más de cinco países, hasta luego, muchas gracias. Gracias.